Auspicia este programa, Asociación Mutual de Trabajadores de Peaje, 14 de junio, www.mutualsutpa.org Algo personal, actualidad, entrevistas, música, nuestra opinión y la tuya hacen de este encuentro algo personal. Algo está mal, la apariencia tensio a la eternidad, algo está mal, todos bailan al mismo trombar, algo está mal, vas corriendo tras la novenera, algo está mal, en este desierto, ojalá... ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, un nuevo miércoles, nos encontramos acá, de este lado del micrófono, para poder conversar y tener noticias, para poder informar que hay de sobra esta semana. Hay de sobra esta semana. Realmente la temperatura en la ciudad ha sido más que elevada durante el fin de semana. Y no hablamos del clima. Exactamente, los primeros días de la semana han sido bravos. Creo que todos en algún momento hemos estado frente a alguna pantalla del televisor, mirando, observando, pensando, hasta incluso quizás recordando ciertos momentos. En lo personal, obviamente uno no quiere volver a vivir, ni a volver a pasar. Pero bueno, antes de meternos en lleno, Yami, contame un poco vos, ¿cómo estás? Eh, yo estoy bien, yo estoy bien, el personal va bien, sí, va todo muy bien, me doy cuenta que faltan 11 días para que se nos termine el año, 11 días, 2017, ya nos queda nada, nada. Que se vaya pronto, pronto. Por un lado, muchos transitantes de distintas maneras del año, no nos estamos yendo quizás de la mejor manera, o esperemos que sí, que sea un poquito más unido. O esperemos que sí, yo en lo personal debo reconocer, venía con un balance bastante bueno, pero lamentablemente, el entorno hace que también influya en la vida de cada uno y te hace replantear si dices, bueno, también estoy terminando el año. Y estamos acá, que eso también está bueno, o sea, que esas cosas son las que uno dice, bueno, a pesar de todo. A pesar de todo estamos, seguimos en el programa y nosotros, a diferencia de otros que quizás se toman vacaciones, seguramente las tomemos, pero el programa va a seguir, seguramente le daremos algún formato más veraniego, por decirlo de alguna manera. El programa no se toma vacaciones. El programa no se toma vacaciones. ¡No! Pero bueno, si quieren nos pueden escribir a nuestras redes sociales, que son Yami. Nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram como arroba algo personal a R, o nuestro mail algo personal a R, arroba gmail, punto com. Sí, en YouTube nosotros subimos los programas, que también lo sube Conexión Abierta. No lo pueden ver. Claro. Bueno, pero antes de ir al oficio, me gustaría presentarnos, como siempre, Juli Sánchez, nuestra operadora técnica, Luján Rafino, nuestra productora y periodista, Yami Laursino, quien me acompaña, y Sebastián Zapia, quien les habla. Tormenta de Pacho. Y ahora sí, vamos al oficio. Mutual Zutpa. La Mutual de los trabajadores de peajes, siempre con el interés puesto en los trabajadores. Subsidios por casamiento y nacimiento. Asesoría y gestoría para tus trámites. Ofertas en comercios adheridos. Financia tus compras y tus vacaciones, y muchos más beneficios sin que te preocupes por nada. ¿Todavía no te asociaste? Asociate y disfruta de los beneficios de ser parte. Mutual Zutpa. La Mutual de los trabajadores de peajes. www.mutualzutpa.org Algo personal. Y estas son las noticias, que son demasiadas, pero vamos a tomar el tiempo para contarlas. Vamos a tomarnos el tiempo. Yo voy a hacer caso a lo que me han dicho, donde voy a poner los papelitos de frente, para que se escuche bien el relato, ya que las noticias de esta semana son importantísimas. Y te tocan todas a vos. No importa, ya a mí, yo me la banco. Reforma provisional. El gobierno oficializó el bono compensatorio para los juzgados y beneficiarios de AUH. Tras la aprobación de la reforma previsional en la Cámara de Diputados, el presidente Mauricio Macri firmó este martes el decreto que, con el objetivo de corregir defectos de la propuesta sancionada, establece el bono compensatorio destinado a jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. El subsidio extraordinario será de 750 pesos y estará dirigido a los jubilados y pensionados que hicieron aporte durante 30 años o más y registren en marzo de 2018 un tope de haber mensual inferior a 10.000. Para aquellos que no tengan el... Perdón, quien no haya hecho los aportes completos va a ser de un bono de 375 pesos. También prevé una ayuda de 400 para los perceptores de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social y o de la Asignación por Embarazo para Protección Social. La Cámara de Diputados le dio media sanción a la reforma tributaria. La iniciativa fiscal en Cambiemos logró 146 votos a favor, en tanto que hubo 77 en contra de 18 abstenciones. Un punto clave del proyecto es la derogación del fondo conurbano, que se solventaba con el 10% de ganancias aunque con un tope de 650 millones y la distribución del 20% recaudado del impuesto a las ganancias que se derivaba a la ANSES entre provincias y nación por el sistema de coparticipación federal. En tanto, el sistema previsional se financiará con la totalidad de la recaudación del impuesto al cheque. Otro eje del proyecto es la exención del impuesto a las ganancias para los inversores no residentes en la Argentina, salvo en el caso que operen en el mercado del EVAX. Otro de los puntos salientes es la rebaja a la mitad del IVA de las carnes de pollos, cerdos y conejos, con el objetivo de que bajen los precios de esos productos alimenticios. Otro de los cambios sustanciales que propone el oficialismo está vinculado a los impuestos internos a la cerveza, que vería elevado el 8% al 17%, el tributo que paga al Estado. Con este proyecto, el oficialismo busca que la reforma sea gradual y que de aquí a 2022 la presión tributaria caiga al menos 1,5% del Producto Bruto Interno, con el objetivo de alentar la inversión y la creación del empleo. Cristóbal López se entregó en Gendarmería y quedó detenido en esa isla. Estuvo prófugo varias horas y a la medianoche se presentó en el edificio Sentinela de Sousa a Marcos Paz. Pasada la medianoche, Cristóbal López se entregó tras la orden de captura que libró el juez Julián Ercolini después de que fuera procesado junto con su socio, Fabián de Sousa, por administración fraudulenta. A los dos los acusaron de apropiarse de 8.000 millones de pesos del impuesto a la transferencia de los combustibles para financiar su conglomerado económico con ayuda del exjefe de la AFIP, kirchnerista Ricardo Echegaray, que también fue procesado pero sin prisión. El testigo E. contó detalles del último día de Santiago Maldonado. Lucas Pilquiman, de 19 años, fue citado por el juez Leral. Dio detalles sobre el momento en que el tatuador entró al río y cómo fue el operativo de gendarmería. Según declaró ante la justicia, Pilquiman, el último momento que vio a Santiago Maldonado fue cuando ambos intentaban cruzar el río. Pasada las 11 del 1 de agosto, mientras entraban unos 70 gendarmes a la pull-off, pero el joven nacido en el pueblo bonaerense de 25 de mayo que no sabía nadar y le temía el agua. Le dijo, ya con el agua por el pecho, no puedo, Penny, no puedo. Entonces, él cruzó el río. La última vez que lo vi, estaba escondido de gendarmería entre los sauces. Ara San Juan. Diputados, aprobó la creación de una comisión investigadora por la desaparición del submarino. Estará integrada por legisladores de ambas cámaras y militares retirados. Podrá citar a funcionarios y verá presentar un informe a los 360 días de su conformación. En medio de la crisis por el submarino, asumió al nuevo jefe de la Armada minutos antes de las 15 de este martes, en el Salón Libertad. Ubicado en el tercer piso del edificio naval, el secretario de Asuntos Militares, Horacio Aldo Chiguisola, le tomó juramento al nuevo jefe de Estado Mayor General de la Armada, Vicealmirante de Infantería de Marina, José Luis Villán. El recambio se da pocas horas después de que el presidente Mauricio Macri firmara el decreto 1051-17 por el que se dispuso el pase a retiro obligatorio de la ahora ex jefe de la Armada, Almirante Marcelo Hipólito Zurrur. A los 76 años murió el actor Lito Cruz. Hay mucha conmoción en el mundo del espectáculo por la muerte de Lito Cruz, el reconocido actor con una amplia trayectoria en cine, televisión y teatro, aunque todavía se desconocen las causas de su muerte. Su hija Micaela aseguró que se encontraba en perfecto estado de salud y que hace poco había hablado con él y lo notaba perfecto. Su hija después de varias llamadas sin obtener respuesta se dirigió al domicilio de su padre donde lo encontró recostado en la cama como dormido, aseguró, se fue tranquilo. Delfina Piganitielo se quedó con la Olimpia de Oro. Los tradicionales premios Olimpia otorgados anualmente por el círculo de periodistas deportivos a los mejores atletas de cada disciplina se entregaron por vez número 63 este martes en Pilar y tuvieron como máximo ganador con el Olimpia de Oro a la nadadora Delfina Pignatielo, la nadadora de 17 años campeona del mundo junior en 800 metros libre. Fue la deportista argentina más destacada del año. Esta noche se sortean los grupos de la Copa Libertadores 2018. Hoy se sortea una nueva edición de la Copa Libertadores, el torneo que todos los clubes sudamericanos sueñan con ganar. El sorteo se llevará a cabo en Luque, Paraguay, en la sede de la Conmebol, a partir de las 20 horas de la Argentina. Con la representación de cada institución y celebridades del fútbol, el calendario estipulado para la competición será del 22 de enero al 28 de noviembre de 2018 y la principal observación en fase de grupos no se podrán enfrentar entre sí equipos de una misma federación. Los equipos argentinos que competirán son Racing Estudiantes, Atlético Tucumán, Banfield e Independiente, con Boca y River como máximos candidatos, y cabezas de grupo, distribuidos según su ranking en la Conmebol. El Ceneise se clasificó como último campeón de fútbol argentino, River Estudiantes, Racing y Banfield por su posición en la tabla general, Independiente como ganador de la Copa Sudamericana 2017 y Atlético Tucumán por su condición de finalista de la Copa Argentina. Y hoy les pido disculpas por un par de furcios que han surgido en la lectura de estas noticias. Te tenía que tocar porque son muchas las noticias, son calientes las noticias. Sí, 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 sí. Pero para relajar nos vamos primero a una tanda publicitaria y después seguimos hablando de los temas. Cómo no. Visita nuestro sitio web www.algopersonalart.com www.algopersonalart.com Punto Deportivo Artículos deportivos de primeras marcas con una amplia variedad de productos. Punto Deportivo, donde está todo lo que necesitas para disfrutar del deporte. Busca tu sucursal más cercana ingresando en www.puntodeportivo.com.ar G.A. Construí tus sueños. Encontra todo lo que necesitas para la construcción y reformas de tu hogar. Revestimiento, pintura, maquinaria y herramientas. Aberturas, griferías, sanitarios y todo para la instalación de luz, gas y agua. Encontralo en un solo lugar. G.A. Construcciones. Construí tu sueño. San José 1976. Constitución. Teléfono 2057 5021 o 2063 0133. Búscanos en las redes sociales como Algo Personal Art. Bien, y hemos vuelto de las noticias, pero seguimos. Sí, estamos de vuelta. Pero la verdad que hoy me gustaría tener un poquito, permitirnos un pequeño espacio para opinar. Sí. Para opinar con todo lo sucedido, donde realmente uno con mucho dolor, con mucha bronca, termina viendo situaciones que ya hemos pasado en este país. Situaciones que se vienen repitiendo cíclicamente. Parece mentira, ¿no? Que cuando uno era chico y te agarraba y te decían tus tíos, en mi caso por ejemplo, cuando uno planteaba, ¿no? Yo quiero hacer las cosas distintas, yo creo que se puede cambiar, se puede salir adelante. Y me decían, mirá, a ver, esto es cíclico. Hoy estás acá y esto van a pasar 10, 15 años y va a volver a pasar lo mismo. El famoso todo vuelve. Exactamente. Pero el todo vuelve, no en el sentido, bueno, vos te portás mal, te vuelven mal, te portás bien, te vuelven bien. Vuelven en situaciones a padecer este pueblo. Nosotros como argentinos, como laburantes, vuelven a padecer los viejos, los jubilados. Que bien, mal, con errores o aciertos, fueron en distintos momentos y en distintas etapas quienes fueron formando y forjando el país para que lleguemos a donde hoy estamos nosotros. Entonces, en otro momento ya tuvieron ciertas quitas de sueldos, mejor dicho, de sus haberes, de la jubilación. Y también, quizás en otros gobiernos lo blanqueaban y lo planteaban sinceramente, a diferencia de esta vez. Creo que hay un gobierno donde hace muy poco tiempo ganó ampliamente las elecciones y se empeña en tiempo récord tratar determinadas leyes. Sin ir más lejos, hablábamos hace poco de la reforma laboral. Se frenó la reforma laboral, pero continuaron de alguna manera con la reforma tributaria como con la previsional. Más allá de eso, bueno, obviamente se han sentado a negociar, o por lo menos lo que plantearon ellos según consenso con gobernadores. Pero digo, ¿en algún momento se sentaron también a hablar con alguno de los representantes de los jubilados? Y el tema es que a veces uno parece, no quiere pensar mal, ¿no? Pero parece casi a propósito, ¿no? O sea, eso que recién decías vos, Sebas. Hay muchos temas que son importantes y no sé si necesariamente se tienen que tocar todos juntos con tan poco tiempo y con esta... Bueno, porque no es que se acaba el año, para decirlo de una manera, y ya está. No, falta un montón de cosas. Entonces, me parece que uno es inevitable llegar a este punto en el cual pareciera que en cierta forma, no es que se lo quieren sacar encima, sino al revés, llevarlo a un punto límite en la aprobación de las cosas que se tienen que tratar. Sí, sí, pero yo creo que incluso el gobierno hoy está pagando un precio alto por ese error político que está llevando adelante, o por cómo lleva adelante las medidas. O sea, podemos criticar y critico y repudio la violencia que se padeció los otros días, tanto por parte de las fuerzas, pero sobre todo por la gente también. Hay videos que muestran un grupo de efectivos caminando, vos ves un viejo que está parado, y le tiran primero con el spray, con el... Sí, sí, con el gas pimienta. Con el gas pimienta. Y después no solo le vuelven a tirar, sino que vuelven a pegarle un palazo. Digo, ¿qué necesidad tenés a una persona mayor? Yo quisiera saber si ese tipo que le está pegando el palazo, fuera el padre, fuera el tío, fuera el abuelo de él, ¿cómo reaccionaría? Porque después vos planteás eso y te dice, ah, algo estaría haciendo. Déjámonos hinchar las pelotas. Creo que es momento de empezar a consensuar. Si todos planteamos que queremos llevar adelante una Argentina donde se escuchen las voces de todos, si todos planteamos una Argentina inclusiva, una Argentina que, donde no tengas una visión social, donde antes se presentaba esa antinomia, o estás conmigo o estás en contra, no volvamos a lo mismo. Entonces, antes criticábamos la soberbia del expresidente, pero aparentemente quizás no en los medios o en sus palabras, pero sí en las actitudes, parece bastante soberbio también este tipo de actitudes que has llevado adelante para el tratamiento de una ley. Sí, hay cosas que parecieran inexplicables, o cosas que no podés entender, tanto en esos videos como otros, digo, o lo mismo que, esto es desde mi apreciación, ¿eh? La gente rompiendo toda la plaza, a ver. O sea, hay cosas que desde los dos lados no se entienden, o sea, hablo de los dos lados, digo, por esta división hasta de la valla, ¿no? Hablo de estas dos porque el que va a romper y el que va a ser disturbio y el que provoca, porque hay muchas cámaras que más allá de todo, digo, de los medios de comunicación, estaban en vivo y vos veías que había cosas que no eran ni los trabajadores, ni los jubulados, ni gente que de verdad había ido a protestar de una manera pacífica, la cual yo había visto frentes de distintos tipos de cámaras, ¿no? O sea, distintos frentes que se iban a movilizar con las manos hacia atrás, con paraditos, cuando de verdad había un grupo o algo que era violento. O sea, y veíamos violencia. Y se habla de mucha gente infiltrada. La verdad, infiltrados o no, me importa poco. A mí lo que me importa es que ese tipo de violencia se la ve constantemente en la televisión, se la ve o se lo puede escuchar a través de una radio, lo ves en un diario, lo ves en una revista y muchos tenemos hijos y son nuestros hijos quienes ven eso y quienes empiezan a padecer y te empiezan a preguntar ¿y qué es lo que pasa? Todos queremos, creo, pelear por una Argentina mejor para los que vienen. Para nosotros que estamos transitando ya casi en la mitad de nuestras vidas y para los que vienen, que tienen toda una vida por delante. Es mismo, como decíamos del otro lado, los efectivos cosas innecesarias porque esto es mío, ¿eh? Hay algo que yo no entiendo, que si me quieres explicar. No lo entiendo que una vez que se terminó, por decirlo de una manera, era el lío, el bullicio, la violencia y todo, ir a la búsqueda de gente que nada más estaba caminando. En vez de, no lo digo, pero digo, si estamos viendo. Es injustificable. Claro. Es injustificable también, más allá de la opinión personal que pueda llegar a tener un periodista como Julio Bazán, que le haya tocado ser corresponsal en un montón de lugares, que estuvo en situaciones, te diría, hasta casi extremas. Cobardemente le fueron a pegar entre tantos. Una persona grande. Digo, a ver, dejémonos de echar un poco las pelotas, viejo. O los periodistas romperle las cámaras, insultarlos, pegarles, como vimos. O sea, esas cosas son las que a vos te llaman la atención y decís, entonces, ¿quién es el que...? Porque termina siendo casi desvalorizando. Desvalorizando. Gracias. El reclamo de los trabajadores. Se desnaturaliza totalmente. Claro, eso. Y los trabajadores, no solo los trabajadores, digo, los jubilados. Y todo aquel que de verdad quería ir a reclamar y estaba en su justa... Y después hablan de golpe y que democracia. Entonces, creo que tanto de un sector como del otro tenemos que empezar a tomar conciencia. Y quizás algunas medidas. Yo puedo entender que necesitemos cierta ejercia para ser tratadas o llevadas adelante. Bueno, de alguna manera suspendan sus vacaciones, muchachos. Quédense deliberando durante el periodo vacacional. Y 20 días más, 20 días menos, no iba a modificar realmente la... A ver, quizás hubo una propuesta, una protesta de la misma manera, de la misma índole o con la misma violencia o menos. Pero por lo menos no te llenes la boca de hablar, de consensuar, de sumar. Si realmente no planteás abiertamente lo que querés hacer y cómo llevarlo adelante. Dicen que la fórmula nueva va a ser beneficiosa. Yo realmente quizás puedo hablar y puedo decirte a corto plazo los números que se plantean. Y lo que uno puede llegar a ver o lo que le explican, no lo veo beneficioso. Entonces, si vamos a depender de cómo venga la inflación en próximos años. Para saber si realmente es beneficiosa esa fórmula. Y la verdad me parece una fantochada. No, y el tema es que capaz todo uno, o yo planteo muchas veces en todos los ámbitos, ¿no? Pasa por la forma. Pasa por esto que hablamos de no decir de verdad. O sea, yo escuchaba el discurso del presidente y hablaba de hablamos con la verdad. Y no sé si en algún momento nos de verdad necesitábamos que dijeran. Porque digo, si no todo el discurso político siempre termina siendo un discurso, nada más. Digo, de venta, ¿no? Que es, no vamos a tocar esto, no vamos a tocar. Y después, automáticamente... Exactamente, cuando haces campaña, haces campaña con lo que vas a hacer. Sí, vamos a hacer reformas. ¿Qué tipo de reformas? Claro, no... Porque yo me acuerdo también cuando fue la primera campaña electoral, no íbamos a pagar ganancias. Claro, sí, sí, no, no, no. Sin embargo... Y el tema parece reiterativo, pero el tema de los jubilados viene hace cuantos años, Sebas. O sea, no... Viene hace mucho. Creo que una referente histórica de los jubilados fue Norma Plá. Sí, milagre. Quien fue y se cargó de sus reclamos y se ha puesto al frente de muchas de las medidas. Digo, hay canciones hasta incluso, si te pones a analizar desde Papo con mi vieja, y ya plantea la discusión y las marchas en la plaza. Y que parece que siempre son los más débiles los que terminan siendo afectados de esta disputa porque es la gente que ya trabajó y de verdad solamente recibe este sueldo, o sea, no, digo, esto es jubilatorio que uno tiene. Y los jubilatorios, digo, y los chicos, porque hay algo de la educación, de las cosas que uno tiene que, para mí se tiene que, yo no voy a dirigir un país, ¿no? Pero digo, es reacomodar a dónde van esas cosas, porque estábamos protestando la vez pasada, o sea, digo, escuchando los reclamos de el cierre de la formación docente. Entonces estamos con la educación, con los abuelos, y hay cosas que me parece que eso es lo que a uno le empieza a agarrar la cabeza y decir... Empieza a hacer ruido, empieza a hacer ruido, y de hecho, por otro lado, encontrar a, vuelvo a citar a Carrió, ¿no? Frenamos el golpe, está bien, frenaste la violencia, siguió la democracia, siguieron deliberando bajo qué condiciones, en qué horario empezaron a deliberar, a qué hora terminó la votación, digo, entonces, creo que parece que fue bastante de raje. Y sin embargo, a la noche, incluso ayer a la noche, ya con la ley aprobada, te encontrabas en los distintos barrios, a la gente tranquila, con sus caseros, las volviendo a golpear. Uno estaba planteando que se vayan todos, estamos planteando, consensuemos las medidas que se tengan que tomar, que no afecten a la gente que más necesita y que menos tiene. Y que lamentablemente, esto también es algo mío que yo veo, o sea, lamentablemente la violencia está por arriba de las demás cosas y no se dejan ver otras. O sea, lo que voy es que de verdad, la gente que va a protestar o que quiere que se lo escuche, como esto de las cacerolas, que quieren que se escuche el ruido, termina siendo que al principio fueran todos violentos y no fue de esa manera, sino que, vamos a decir, hubo un grupo reducido con respecto a la cantidad de gente que de verdad estaba movilizada para ir a la cárcel. Sí, igual fue mucha gente, fueron muchas piedras. La verdad que fue una locura, una batalla campal. Realmente, tanto de un lado como del otro, decís, ¡qué locura! El primer día, 900 efectivos. Sí, sabés que lamentablemente poniendo tanta fuerza, se toma como una provocación desde el otro lado. Ahora sí, después resultaron ser infiltrados, como muchos dicen. Bueno, arrancan dos y tenés 70.000 boludos que siguen. Mirá, y sin embargo, me voy a tomar un segundo a leerte un discurso que me mandaron del genio, creo, de un monólogo, de Tatu Ores. ¿Qué país? ¿Qué país? No me explico por qué nos despelotamos tanto, si éramos multimillonarios. Usted iba y tiraba un granito de maíz y ¡paf! Crecían 10 hectáreas. Sembraba una semillita de triga y ñácate, una cosecha que había que tirar la mitad del río porque no teníamos dónde meterla. Compraba una vaquita, la dejaba sola en el medio del campo y al año se le formaba un arend de vacas. Créame, y lo malo de esta fertilidad es que una vez hace años un hijo de puta sembró un almácigo de boludos y la plaga no la pudimos ni parar con DDT. Aunque la verdad es que no me acuerdo si fue un hijo de puta que sembró un almácigo de boludos o un boludo que sembró un almácigo de hijos de puta. Creo que este hombre, ¿no? Un visionario. Sí. Un visionario. O, no, obviamente, adoro tatuadores, o la Argentina no cambia, no avanza, ¿no? O volvemos y tenemos... ¿Lo tenemos el audio? Tenemos el audio, escuchemos ya. Por favor. Quiero decir, piensa en ustedes. Y ahora les ofrezco la solución, ya sé, ir caminando a Luján, dijo uno, no. El agua de Querétaro, lo dijo otro, no. El sucibingo, cantón de allá. Morfarnos a los bolivianos, no, señor. La solución que el gobierno les ofrece es la ley de reforma laboral para bajar el costo argentino, verso. Verso dijo, la reforma no es para bajar el costo argentino, sino para aumentar la ganancia del argentino piola. Ahora, eso, y si no, fíjate los artículos importados, los traen a dos y los venden a treinta y cinco. El costo argentino es que todo el mundo se quiera hacer rico en quince minutos sin arriesgar nada y jodiendo al prójimo, gritaba uno. Lo que pretenden con la reforma, chillón delegado, es tener semanas de diez días hábiles y, si fuera posible, días de treinta y dos horas y que sin terracar le besen la mano al trompa y le digas, gracias, amo. Más vigente imposible. Y sí, seguimos cometiendo o siendo los mismos argentinos de siempre. Bueno, esperemos revertirlo y algún día decir, ¿te acordás cuando Tato decís no decir tanta vigencia? Este fue un audio que creo que está muy idealizado, pero bueno, vamos a una tanda con la polla récord. Ellos dicen mierda. ¡Gracias! 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 Estás escuchando algo personal. ¡Gracias! 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 Vamos ¡ל audi funktioniert! ¡Vive tristemente! ¡Van a morir! ¡Democráticamente! ¡Ella! Y yo y yo ¡Amen! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Juan Manuel de Rosas 3520 y 3.221 Roca Modur Concept indumentaria, calzado y accesorios para niños, jóvenes y adultos A los que le gusta estar en la vanguardia del estilo urbano En nuestros locales vas a descubrir las mejores marcas del rubro Y una amplia variedad para que puedas encontrar el espíritu que te representa Compartiendo nuestra pasión por el arte, la música, el cine y los deportes Roca Madur, la vanguardia del estilo urbano www.rcmdr.com.ar Visita nuestro sitio web www.algopersonal.com Algo Personal Bueno, y estamos de vuelta Luego de una canción La cual comparto mucho Lo que dice el amigo Baristo Hay otras canciones que quizás No sé si daban o si ameritaban O si me hubiesen permitido Había muchas voces Poner claro La verdad que debo reconocer Uno trata de apaciguar un poco Más allá de la opinión personal O la reacción personal que podría llegar a tener cada uno Pero me parece que sería momento De poner una pausa un rato Ya que posiblemente tengamos una comunicación telefónica en un rato Con una abogada previsional Y no es que no me interese ni nada Pero a mí las fiestas me ataca por la comida ¿Dónde la pasas? Es un tema, estamos viendo Estamos viendo repartidos en familia Pero siempre estamos viendo que comemos Así que creo que Quiere decir que si en alguna de las fiestas La pasas con tu suegra Te conviene quedar muy bien Sí, sí De ser original No te puedo hablar con papá Así que sí Estamos viendo cuáles son los menús Las cosas para llegar Bueno, qué mejor que para ser original Tenemos un llamado en línea me parece Sí Porque nosotros buscamos Vamos a ver Yo voy a bautizar esta sección Como la sección Los amigos de Roberto Carlos Que vendrán a ser los amigos de La sección Roberto Carlos La sección Roberto Carlos Queremos un millón de amigos Nosotros queremos amigos Así como tenemos a Martín Que es nuestro amigo abogado Y vamos acumulando amigos Nosotros vamos a elegir como amigo cocinero A Fabián Liguori Hola Fabián Hola, qué tal Buenas tardes ¿Querés ser nuestro amigo cocinero? Pero cómo me voy a querer ser Bienvenido Sos el que vamos a poder De todas las dudas que tenemos de cocina Mirá que van a ir para vos Bueno, iremos ¿Vos estás seguro, no? Las contestamos Bueno, Fabián Contanos un poco Te agarramos trabajando, ¿no? Sí, sí Bueno, ante todo Gracias por atendernos No, por favor Pero bueno Se vienen las fiestas Y acá tenemos Mirá, a Yamila Que seguramente Alguna de las dos La va a tener que pasar Con sus suegros Con lo cual va a tener O va a tener que cocinar O va a tener que llevar algo Digo Estas fiestas Siempre caemos en la misma El Viteltoné En la ensalada rusa Una ensalada que no sea La de papa y huevo ¿Cuál? Miren chicos La verdad que la cocina Ha cambiado muchísimo Por suerte en la Argentina En estos últimos tiempos Se ven muchísimos programas De cocina La verdad que Hasta hay aplicaciones Para poder hacer Cosas prácticas en la cocina Yo creo que es cuestión De meter un poquito manos Dedicarle una media hora Cuarenta minutos Como hacían nuestras abuelas Y van a descubrir Si se van a sorprender De la cantidad de cosas Sencillas y prácticas Que hay para hacer ¿No? Obviamente Claro Para poder salir de O sea Para por lo menos Para ser original ¿No? Que uno que ya sabe Que mamá va a hacer esto Que el pío no ¿No? ¿Qué podemos? ¿Cuáles son? Porque vos sos bastante original Nos dijeron para la cocina Claro Vos sos un cocinero No convencional ¿Cómo te definís? Fabián A mí me encanta Me defino como A ver No les catimo nada Pruebo absolutamente todo Y me gusta mucho La idea de Engañar un poco al ojo ¿No? Decir Uy ¿Qué es esto? Y resulta terminando Ser algo lo contrario Un poco lo contrario A mí me encanta La comida agridulce Sí De hecho tengo un emprendimiento Que se llama Lestate Lestate Que quiere decir El verano Lo pueden Chujer un poco En Facebook Y en Instagram Y lo que hago Es eso ¿No? Tratar de variar Y jugar un poco Con los sabores Y lo que les venía A presentar ahora Es una capelina Muy práctica Muy fácil de hacer A ver Vamos a tomar nota Fabián Una capelina Para presentar Para Navidad Para mí La capelina Es el sombrero Que usa mi abuela No me jodan Sí Bueno Cidiéndonos A lo A los Trasfalarios De la cuestión La capelina Es la capelina Que se come En cualquier heladería La capelina De cucurucho Ahora sí ¿Y eso qué hacés? Vas a una heladería Y le decís Dame cuatro o cinco Digo Para que la gente sepa Ok Totalmente Así es Bueno Fuimos a la heladería Hablamos con nuestra heladerera El amigo Ya tenemos las capelinas Y ahora Bien La propuesta es muy sencilla Y muy práctica Y el concepto es este Un poco engañar el ojo Que la gente entienda Que por capelina Un helado ¿Verdad? Claro Bien Nosotros lo que vamos a hacer Es una capelina Rellena de morcilla Batata O sea puré de batata La vamos a decorar Con queso azul Y unos ricos chips De panceta Que los vamos a dorar ¿No? Obviamente Esperá Vamos por partes La morcilla La tengo que cortar En rodajitas O en cubitos Bien La morcilla Tenemos dos alternativas Como a mí Le dije antes Me encanta el agridulce Podemos comprar la vasca Que ya viene Algunas vienen con nueces Vienen con pasas de uva O la morcilla Si Lo que vamos a hacer es justamente Vamos a poner Ahí te perdimos Fabián Ahí está Reitero Ahí está Si Dale Hasta la panceta Bien Bien La cortamos La cortamos en cubitos La ponemos en una sartén Y la doramos Si Perfecto Retiramos Si Bien Nos va a quedar un sobrante De aceite y grasa Que ya de la panceta Está devastante Mojamos el pancito ahí Al toque Olvidate Olvidate Ideal para el colesterol Totalmente Bien Lo que vamos a hacer es Vamos a elegir la morcilla Que más nos guste Si Le vamos a retirar la piel Ah va Y con el mismo fuego Y la misma grasa Que nos queda en la panceta Vamos a Siempre con la ayuda De una cuchara de madera La vamos a separar Hasta que nos quede Un puré bastante Un puré Un puré bien cremoso Bien Bien Retiramos En paralelo Lo que tenemos que hacer es Tradicional Puré de De batata Puré de batata Hervida Eso Exactamente Eso a gusto Hay gente que le pone Manteca Hay gente que le pone Oliva Hay gente que le pone Aceite Hay gente que le pone Nuez moscada Pimienta Eso lo dejo a criterio Cada uno Yo en lo particular Como ya es una comida Bastante pesada Simplemente la hervimos Pimienta y sal Ok Hacemos purosito Un poquito de oliva Si El oliva Es muy invasivo Hay que elegir muy bien El oliva Pero un poquito de aceite Como para que Quede un Este Así Espumoso ¿No? Espectacular Bien Entonces Una vez que tenemos La capelina Yo lo que recomiendo Porque vuelvo a lo mismo Hacemos Me encanta Los gris dulces Un poquito de chocolate En el plato Mirá Yo no sé si le va a gustar A tu suegra No Escuchame Escuchame Hay que abrirse ¿Qué tal? Ponemos el chocolate Si Prestemos atención A lo siguiente Necesitamos algún tipo De ingrediente Que haga que la capelina Quede pegada al plato Ah ok ¿Entiendes? Si Bien Puede ser chocolate Puede ser un poquito De leche Lo que ustedes gusten Claro Puedo usar el mismo puré Si Es apenas para que la capelina No se mueva al plato Perfecto Bien Tenemos la capelina Ponemos la morcilla Si Puré de batata Si Vamos a agarrar el queso azul Que se desgrana muy fácil Si Lo vamos a desgranar Lo ponemos por arriba A la lluvia Con los ojos cerrados Vamos a tirar a discreción Y después Tenemos los chips de la panceta Y se lo vamos a agregar Arriba el queso azul Ah bueno Ahí por ahí Puede tener Ahí tiene Ah bien Ahora si Ya está convenciendo Claro De la morcilla De que esto es un kilo Bien ¿Cómo caño el ojo? ¿Cómo que digo el ojo Que eso es un helado Y no una comida exótica? Crema No Podría ser Podría ser Me gustó Mirá El que terminó siendo El más cerrado Terminó creándole crema Mirá vos Qué grande Miren Podemos hacer Una pequeña reja de chocolate Y una frutilla Al costado Podemos ponerle crema Podemos ponerle arriba La crema Rociarle un poquito De pimienta Para que también Entre confusión A ver si es chocolate O qué es Una talita Yo les aseguro Que es riquísimo Claro Bueno mirá Bueno bien Lo vamos a probar Ahora te hago una consulta Venga Este tipo de platos Si alguien quiere ir Y probarlos ¿Dónde puede ir a hacerlo? Mirá Lo pueden En tu casa Si No me tiran Todo un hígado Lo ven Mentira Mentira No 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 El ciclo de cenas Que arrancamos otra vez en marzo Estuvimos probando de mitad de año en adelante Es un ciclo de cenas de pasos Donde Incluimos maridaje en todos los pasos Y básicamente A ver Hay millones y millones de tipos de platos A mí me gusta Correrme un poquito Ya se habrán dado cuenta Si Si no nos dimos cuenta Sorprendernos al menos Bueno Al menos nos sorprendemos Pará Fabián Pero te Claro Cena de pasos De breve Porque se nos acaba el tiempo Dale Cena de pasos ¿Qué es? Es una cena Justamente donde tenemos pasos Y cada paso tiene Diferentes Nada Con notación a la cocina Y al maridaje O sea al vino Que se va a degustar esa noche Ahora sí Entonces tenemos una Muy básica Una Pre-entrada Entrada Plato principal Pre-postre Y postre Cada plato Cada uno de esos pasos Está acompañado De diferentes tipos de vino Bueno Pero entonces Fabián Por cualquier cosa Para la gente Y que pueda subir Su canasta Su canastita De morcilla ¿Por qué no? En tus redes sociales Que vendría a ser Lestate Que es en Facebook Y en Instagram ¿Puedes ahora entonces? Lestate Ciclo de cena Ciclo de cena En cualquiera de las dos opciones Perfecto Y te esperamos Fabián En marzo Que te vuelvas a comunicar O comunicarnos nuevamente Para que nos comentes Cuando arranca El ciclo de cena Nueva de 2018 Bueno Estupendo Chicos Cuando nos gusten Cuando nos necesitan Aquí estamos Muchísimas gracias Por atendernos Te mandamos un saludo Fabián Gracias Buenas tardes Bueno Yo voy a ver Voy a ver Incursionar un poco En la cocina Sí Yo voy a tratar Voy a intentarlo A mí se me habían ocurrido De regalos Que estos Si me están escuchando Espero que se sorprendan Igual Estoy pensando en hacer Tomates secos Pero en realidad Con aceite Ponele Ponele Es lo que se me ocurrió Ponele Yo te soy sincero Creo que Luego de la receta Yo no sé Si no vuelvo a la ensalada rusa A mi teltoné No mentira Fabián la verdad Tengo entendido Es un cocinero De la hostia Sí Sí Aparte Por lo menos Sorprender Él estudió en el instituto gastronómico Quizás Sacamos como si hubiésemos Sacado a un amigo nuestro No Realmente Es un cocinero Es un cocinero importante Pero bueno Antes de seguir con el programa Si vamos a un tema musical Perfecto Que me han pedido por ahí Así que vamos a estar escuchando Crip De Radio Gen Algo personal You float like a feather In a beautiful world I wish I was special You're so very special But I'm a creep I'm a riddle What the hell have I turned here I don't belong here I want to have control I want a perfect body I want a perfect soul I want you to know I want you to know I want you to know That I'm not around You're so very special I wish I was special I wish I was special I wish I was special But I'm a creep I'm a weirdo What the hell have I turned here I don't belong here I want you to know Búscanos en las redes sociales como Algo Personal Art. Y estamos de vuelta como habíamos anticipado quizás antes más temprano y ahora sí volviendo un poquito a los temas serios que veníamos conversando, un tema que nos duele a todos. Tenemos en línea a la doctora Andrea Falcone. Andrea, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, ante todo gracias por atendernos. Por favor. Estamos medio cortos con el tiempo, así que queremos consultarte un par de cuestiones por ahí brevemente que nos expliques. Sí, decime. Realmente todo el tema este relacionado a la reforma previsional y el bono, que aparentemente es un bono único. ¿Cuánto pierde hoy un jubilado con la nueva cuenta que se aprobó ante esta nueva ley? Con la nueva cuenta, pero sobre todo por el empalme. Sí, no tanto por el cambio de fórmula. El jubilado que cobra la mínima va a estar perdiendo cerca de 8.000 pesos el año que viene. O sea que prácticamente pierde los dos medios aguinaldos y un poquito más. Ah, bueno. Digamos, sí, se habían hecho... Yo vi en algunos periódicos, en algunos lugares, se habían hecho alguna serie de cálculos donde sí, se planteaba creo que sobre una jubilación de 10.000, perdían alrededor de 6.700, por lo que vos me decís con este cálculo. No, ¿sabes por qué es más? Porque estamos finalizando las cuentas y el aumento de marzo debería ser en orden del 16%, no del 12 o del 14 como veníamos pensando. Con lo cual, si vos calculas un aumento del 16%, del cual te van a dar solo el 5,7, cuando te complete en junio lo que te falta, lo van a hacer sobre un haber de marzo que ya está podado, porque no te dieron el aumento que te correspondía. Claro. Con lo cual, el secreto está en el empalme. Qué locura, al hacerlo en cuotas también durante un periodo vos perdés durante esos meses. Ahora, ¿cómo vos que trabajás en un estudio y que realmente ustedes se abocan justamente de lleno a lo que es cuidar a nuestras personas mayores? Me imagino que debe estar explotando el teléfono. Sí, está explotando el teléfono. También estamos viendo que ANSES se está moviendo rápido. Se presentó un amparo esta semana. Para mí, digamos, mi legal saber y entender fue un poco temprano la presentación, porque hay que esperar a que se genere el año. Claro. Pero lo que ya acordó ANSES, con un juzgado de la capital federal, es que cualquier demanda colectiva va a recaer en ese juzgado. Es un juzgado afín, ¿no? Ok. Con lo cual, vamos a presentar demandas individuales. Una por jubilado, para evitar, digamos, la trampa de caer en ese juzgado. Sí, me imagino. Buscan justamente ya tener todo medianamente apalabrado, de la misma manera que lo hicieron con los gobernadores. Es así, es tal cual así. Ya, lo que decís es así. Es sacarle la plata a los jubilados del bolsillo para ponerse a los gobernadores. Si por lo menos fuera una medida para ordenar el sistema previsional, pero ni siquiera lo es. No, no. Es que, Andrea, de hecho, un poco lo que veníamos hablando, digo, ahora con estos nuevos números es peor todavía, porque se planteaba de un bono incluso para compensar esa pérdida que tenían. Tuvieron una... ¿Cómo se llama? Cuando salió al aire hablando de este muchacho, le han preguntado y dijeron, sí, seguramente lo vamos a firmar hoy el decreto y lo vamos a anunciar la noche, pero el bono que dan son 700 pesos, 750, ¿no? Bueno, aparte, ni siquiera está bien redactado, porque tiene una zona gris, donde nos genera alguna duda si va a ser, por ejemplo, dos personas, una persona que cobra la mínima, como jubilación y la mínima como pensión. ¿Cobra dos bonos o cobra uno solo? Claro, mi pregunta es, el bono es único incluso, no es que para esos meses te compenso con 750 pesos, ¿no? Claro, y si te compenso sobre un solo beneficio, ¿qué pasa con el otro? Digo, y además estamos creando jubilados de primera y jubilados de segunda, porque el que no se jubiló con los 30 años de aportes cobra la mitad del bono. Y hay mucha gente que aportó 25 años y compró 5 años por moratoria, la clasificaron como de segunda y le dan 375 pesos. No, es una locura, es una locura realmente lo que se está viviendo, se plantean también con respecto, yo desconozco por ahí el cálculo exacto como se hace o con respecto a lo que planteaban en cuanto a jubilaciones de privilegio. Sé que también incluso hoy se votó, perdón, en el día de ayer, con respecto a los jubilados o las jubilaciones de los empleados del Banco Provincia. Bueno, sí, del Banco Provincia sí estamos. Llegaron las fiestas, los jubilados tienen que cobrar, tienen que cobrar los aguinaldos, tienen que cobrar su jubilación, y tenemos días de paro, de empezar en el lunes y siguen hasta el viernes. Toda la semana el Banco Provincia cerrado, con medida de fuerza. Digo, qué manera de dispararse en el pie y generar un diciembre tormentoso, digamos, innecesariamente. No trabajaron en todo el año en el Congreso. Y ahora en 48 horas pretenden aprobar una reforma previsional y una tributaria. Y mientras tanto, hablando en criollo, le cagan las fiestas a un montón de gente. Y a vos qué te parece, si vos estás esperando para cobrar tu plata, para poder comprar un regalo para tu nieto, y vas al banco y no podés cobrar, no está la plata, paro, manifestaciones, y encima sabés que todo, porque en marzo te van a meter la mano en el bolsillo y te van a sacar el 10% de tu jubilación. No, no, creo que claramente muchos jubilados se expresaron ayer mediante Cacerolas en muchos puntos de los barrios, no solo en los parteños, sino en otras partes de la provincia y en otras partes del país también. Es decir, un verdadero atropello. Sobre todo, a mí me sorprende que, bueno, yo estuve muy atenta a los políticos en este fin de semana tratando de defender la reforma, y lo que di es que no podían sostener la mirada. Cuando el previo se le preguntaba, ¿pero esto beneficia al jubilado? Bajaban la mirada. Porque están mintiendo. Porque 16 es más que 6. Y si me toca el 16 y me das el 6, me estás robando. Es tan simple como eso. Ahora, porque plantean a largo plazo va a ser beneficioso. ¿Es verdad o es mentira? No, bueno, a ver, hay que separar las cosas. Primero, la fórmula actual es una fórmula que es mucho más beneficiosa para el jubilado el año que viene, porque es una fórmula que está atada al crecimiento del país. Y como se espera un año de crecimiento, digamos, era un año donde las jubilaciones iban a subir más, vienen de dos años resistivos. O sea que dos años donde esta fórmula no los benefició. Bueno, ahora, ¿podemos cuestionar eso o no? ¿Por qué? Porque el artículo 14 de la Constitución Nacional garantiza que las jubilaciones y pensiones sean móviles. No esta fórmula. Lo que sí podemos decir es el empalme. Porque eso es un derecho adquirido. Claro. Porque los seis meses de aumento ya transitaron, ya transcurrieron. Andrea. Entonces, tendrían que haber dado el aumento de marzo que les correspondía y después, a partir de junio, lo hacían trimestral con la nueva fórmula. Ok. Andrea, me gustaría comprometerte, si vos no tenés inconveniente para la semana próxima o poder sacarte al aire en estos días, porque se nos está yendo el programa, ya me están diciendo que tenemos que estar entregando el aire. Sí, cuando vos quieras, a disposición siempre. Andrea, muchísimas gracias por atendernos y salir al aire. Pero, bueno, me gustaría que podamos desarrollar un poquito más a fondo este tema. Claro que sí, con mucho gusto. Un saludo y muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ahí vienen los números. Lástima no haber podido haber sacado antes al aire a Andrea, pero Andrea Falcone, abogada, previsional, te tomó esos minutitos que pudo para poder atendernos. Seguramente va a salir nuevamente al aire. Y la realidad nos golpea todos los días. Y a cada momento y con los números aún más. O sea, es como, ¿qué es eso? Que ahora estamos en nada. Nosotros nos volvemos ya después de las... Después de la Navidad. Así que dentro de lo que se pueda, esperamos que las pasen bien, que puedan brindar y que no bajen los brazos. ¿Sí? Así que no solo las copas en alto, sino la mirada también. Así es. Así que, bueno, les deseamos a todos que puedan por lo menos compartir con la gente que quieran. Y si no, bueno, yo en mi casa seguramente voy a salir a la puerta y quienes pasen por ahí, brindaremos con quien quiera, quien pueda darme los brazos. Por lo menos para hacer esta Navidad un poco algo más personal. Adiós. Algo personal.